Para saludar al famoso Chuy, siempre con el inmigrante latino, gracias de corazón para la gente de San Dieguito Acapulco que nos acompaña, tiene hoy un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña desde San Dieguito Acapulco. Vamos a ir más con otra de las cumbias que yo le quiero dedicar muy especial a mi gente de la ciudad, a mi gente que viene poquito a poquito de los alrededores, vamos a dedicarle esta linda grabación en esta noche muy especial. Y viene una de las ricas y sabrosas cumbias para recordar la música que hicieron en historia con los equipos de sonido en todo México, en todo el estado de Puebla y recordamos uno de los clásicos al ritmo de la música sabrosa, esta grabación lleva por nombre Clásico de Clásicos. Éxito de éxitos lleva por nombre La Cumbia que nos dice al calor, pero al calor de la cumbia. Vamos a bailar, el tema se llama, para recordar un clásico sabroso para gozar, es el grande latino, vamos a bailar, se llama el calor de la cumbia. Vamos a bailar, vamos a gozar la cumbia, suena bonito, suena bonito, vamos a bailar, venga la cumbia, vamos a gozar. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia, clásico de clásicos, al calor de la cumbia. Es el grande latino, así lo va a gozar Atlixco Puebla, es el grande latino, al calor de la cumbia. Venga la cumbia, venga la cumbia, es el grande latino, venga la cumbia, venga la cumbia, es el grande latino, es el grande latino, salta la cumbia, salta la cumbia, vamos a bailar. Os vemos, os ponemos, os ponemos, os ponemos, os ponemos, hay nada, hay nada, es el grande latino, es el grande latino, es el grande latino, es el grande latino, vamos a gozar. Vamos a gozar, y dice bonito, toda mi gente desde Catepegue, vayan de Guadalupe, la familia Tapia, esta noche con nosotros, y dice, el calor de la cumbia. Dice, dice, el gran latino, tu figura danzaba, vamos a bailar, a la orilla del mar, y entre caña y esperma, yo en más que te esperaba, el momento con nosotros, y dice, el calor de la cumbia. Música sabrosa, el día de hoy, hoy no más que el ritmo, acá es amor para ti, hue, 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 hue. Yo venía el tiempo pasar, 2019, esto lo quiere decir, quien me orilla de mi LOS ali de Chinanga. Y en el yard lo salvo, lo cago me distrape Todas las echadas de San Simoncito el bello Esta noche yo presente, son como El envi, envi, el gran te latino Buenca los labores, more, 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 more Hoy fue nomás que rico los cueros, esa noche Estaba desde el audio, la iluminación, sonido fa, fa, fa El envi, el gran te latino Esa noche, el ingeniero Changito, el pollito Envive Emigrante latino Esa noche, mi canal del 8 Y toda la banda choco poderosa Emigrante latino Venga la cumbia, vamos a gozar Al calor de la cumbia Suena la novena Sabrosa, sabrosa Emigrante, emigrante latino Hoy no más que ritmo Esta noche el famoso Chuy Y la comandante Meche Muy bien, señor Marajos Envive Emigrante latino Y dice, dice Envive Envive Emigrante latino Te busque inútilmente Hoy no más que ritmo Hoy no más que ritmo Hoy no más que ritmo Está la gente de Atlixco Cholulita que ya llegó, eh Envive Emigrante latino Vamos a bailar Y dice, dice Voy a estar encontrarte Y de mí no te irás ¡Escucha! O sea, baila Oye, qué chula la trompeta Mi gente de San Diego Acapulco Nos acompañaré hoy Emigrante, emigrante latino Cumbia, cumbia Orilla del mar Que por el Publicidades Pepe Junior Háganme caballito Don Pepe Como al otro día Emigrante latino Emigrante latino Nosotros ya nos vamos Nosotros ya nos vamos Gracias bien El sonido caricia Por el Encontrarte Y de mí no te irás Envive 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 Emigrante latino Venga muy especial Esa noche Para mi canal famoso Wikis Yo me iré Y de mí no me pongo Pasar Y de mí no me pongo Yo me iré Y el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Orilla del mar Que por ella te conocí Yo me iré Y el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Orilla del mar Que por ella te conocí Último cachito y ya Ya nos vamos Gracias Esta noche Mi canal Cardoso Y los tiernos de barrio Chema, gracias Compadreña Envive Envive Emigrante latino Olla 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 Mi canal Cardoso Esa esposa Paddy Sancito Te conozco Sí, señor Envive Emigrante latino Olla Olla